Hola amigo, la puerta de la fe está siempre abierta y es la clave para entrar en la Iglesia de Dios. Con este concepto el Papa introduce la carta apostólica en forma de motu proprio que instituye el año de la fe. Titulado Porta Fidei, el documento fue publicado el pasado lunes y explica el sentido de este tiempo especial de gracia que empezará el 11 de octubre de 2012, 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y acabará el 24 de noviembre de 2013, Solenidad de Cristo Rey. En este año el Papa explicó que tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo, en nuestras casas y con nuestras familias para que cada uno sienta con fuerza la exigencia de conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. Según el Papa, en este año las comunidades religiosas, así como las parroquiales y todas las realidades eclesiales antiguas y nuevas encontrarán la manera de profesar públicamente el credo. Para ello, el pontífice explicó que será necesario intensificar las celebraciones de la fe en la liturgia y en particular en la Eucaristía, y descubrir el credo. Benedicto XVI animó también a utilizar más el Catecismo de la Iglesia Católica, subsidio precioso e indispensable para acceder a un conocimiento sistemático de los contenidos de la fe. En el documento publicado, Benedicto XVI recuerda que ha convocado la Asamblea General del Sínodo de los Obispos en el mes de octubre de 2012 sobre el tema de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana e indica que será una buena opción para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe. El anterior año de la fe fue convocado por Pablo VI en 1967, dos años después del concilio, y como recordó Benedicto XVI, se escribía en la renovación de la Iglesia a posconciliar, que como cualquier renovación, pasa también a través del testimonio ofrecido para la vida de los creyentes. Como conclusión de la Carta Apostólica, el Obispo de Roma recuerda que la fe sin la caridad no da fruto y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. Por eso, citando a San Pablo, el Papa añade que sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en el mundo, aguardando unos cielos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Y con esta noticia me despido de ti hasta el lunes. Aquí te espero para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI. ¡Gracias!